¡Hola, Julio! ¡Hola, Julio! Espero que estén teniendo un buen día y estén tomando agua. En este caso, les traigo un nuevo video, lo de siempre, como ustedes saben, hago de vez en cuando algo de polémica, temas random, a veces algo de arte. En este caso es algo de polémica porque es lo que está ahorita de moda y lo que más me ha enojado hasta ahora. Pero antes que nada, quiero disculparme por no traer video la anterior semana. Estuve remodelando un poco el canal y ya se han debido dar cuenta con la intro y con la foto de perfil, el banner, etc. Y con las portadas también de Sebuli y con lo que ven ahora, la interfaz. He decidido modificarlo para hacerle un poquito el aesthetic que a mí me gusta, que se han debido dar cuenta que yo soy más de un estilo callejero. Ah, de barrio. Pero, no sé, me apetecía hacer esto. Porque sí. Pues bueno, en este caso vamos a hablar de algo que se ha hecho muy trending topic. Top-Hick. Aprendí a hablar. Muy trending topic. Y ustedes de seguro saben del tema o tal vez no. Depende si ustedes están metidos en la polémica, etc. Pues bueno, no sé si ustedes conocen quién es Naim Darechi. Bueno, Naim Darechi es un tiktoker que se hizo muy popular. Hace mucho tiempo, obviamente, que ya era popular ya, bueno. Pero que se hizo trending topic. Últimamente, por una polémica que ocurrió hace muy poco. Pero bueno, antes de entrar en el tema, vamos a hablar de lo que está pasando atrás. Atrás están viendo un dibujo de, bueno, creo que se nota mucho en mi fanatismo. Pero es un dibujo de Rápidos y Furiosos. De Letty y de Toretto o Dom, como se les digan. Pero es un dibujo de esa pareja. ¿Por qué? Porque me encanta esa pareja y no tengo nada más que decir sobre ellos. Son divinos. Después hablamos a más detalle de Rápidos y Furiosos. Pero bueno. No tengo nada más que decir para la introducción. Así que vamos con el video. Naim Darechi y su fuerte declaración. Bueno, en primer lugar, si es que ustedes no saben del tema, vamos a ir con lo primero. O bueno. ¿Quién es Naim y Mostopapi? Bueno. Naim Darechi es un tiktoker, en sí un influencer fuckboy que se hizo muy conocido en la plataforma de TikTok. Y también tiene muchos seguidores en Instagram. En sí, como les dije, se hizo popular por los videos típicos de fuckboys. Haciéndose los sexys, que sin camiseta y no sé qué chingados más. Pues por eso se hizo popular. ¿Ok? Pues bueno. No voy a decir nada más de él porque eso sería básicamente lo básico. Pero bueno, ahora sí vamos con el otro. Mostopapi es un youtuber, también influencer obviamente, que se hizo muy popular en YouTube por una serie que tiene, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero se las dejaré aquí en pantalla, en la que les hace preguntas sexuales a las personas a las que invitan. Y estuvieron muchas personas ahí, como ser el propio Ibai, si no me equivoco, que estuvo en ese programa, en esa serie. Pues bueno, ¿qué tiene que ver ambos youtubers, bueno no youtubers, sino influencers, ambos influencers en esto? Pues bueno, lo que van a escuchar a continuación. Todo ocurre hace muy poco en el video de Mostopapi, en el que tuvo que entrevistar a Naim en esta típica serie que ya les dije. Pues bueno, ¿qué pasa aquí? Básicamente Naim hace una declaración que seguro a nadie le daría mucha risa, ni gracia, nada. Porque las cosas que dijo aquí fue algo muy fuerte. Y la tendrán en el siguiente clip. A mí no puedo, o sea, me cuesta mucho con... ¿Con condón, ok? Sí, entonces nunca lo utilizo, pero hasta que un día dije, tío, es raro que no haya dejado embarazada ninguna así tantos años. Así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. Pero, pero... Y nunca ha pasado nada, y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema. Pero, o sea, a ver, a ver, pero cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada, en plan, ey, bro. Sí, pero... Pero bueno, yo les digo que tranquila que soy estéril. Como que, pero bueno, tío, ¿qué hay vestido? Es verdad. ¿Qué hay vestido? ¿Qué hay vestido? Tú tranquila que yo me operaba para no tener hijos. Joder. Ya está. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea. Después de haber visto ese video, creo que la mayoría tiene la misma opinión que yo. Y es que es muy asqueroso todo lo que dijo. Todas sus declaraciones son horripilantes y no tienen en sí como un perdón. Porque si son declaraciones de algo que él hizo, obviamente es algo que ya pasó. No, pero muchos de ustedes también, bueno, no creo que la mayoría, pero sí creo que un grupito pequeño, debe estar en la cabeza con un pensamiento tipo, Ah, pero tiene 19 años. ¿Es normal cometer ese tipo de errores? Y yo les digo, no. Uno normalmente cuando está en el colegio le enseñan lo que es educación sexual. Y aprende el cómo se reproduce una persona y el cómo evitar un embarazo al mismo tiempo que el cómo evitar tener enfermedades de transmisión sexual. Ahora, es por obvios motivos de que este tipo no sabe de que el simple hecho de no usar condón no solo puede hacer que la chica termine quedando embarazada, sino también de que llegue a tener una enfermedad de transmisión sexual. Ya que aquí les dejo la lista de enfermedades de transmisión sexual que puede llegar a tener una persona. Pero la cosa no es solo esta, que ya de por sí es horrible, sino de que lo hace, obviamente, sin el consentimiento de la chica. Incluso mintiéndole, diciéndole, de que, oh, soy estéril. O sea, de que él no puede tener hijos. Que ya de por sí eso ya es asqueroso. En otras palabras, es un mentiroso. Bueno, no mentiroso, una persona malvada. Es una persona sin conciencia, que solo le importa su placer personal y no el de la otra persona. Algo que no es así, obviamente, en la sociedad. Tus acciones también van a afectar a otras personas. Y eso es algo que todos tenemos que tener en mente. En el mundo no solo estás tú, sino también están otras personas. Y todos merecen tener el mismo respeto, como siempre digo. Pero esa persona, con el simple hecho de no respetar que tal vez la chica no quiera que el chico se corra dentro de ella, simplemente está rompiendo la barrera del respeto y le está dejando de respetar, básicamente. Aquí creo que, como dije, estamos todos de acuerdo en que lo que hizo es una aberración. En otras palabras. Además de que ser muy hipócrita y decir que está en contra del aborto. En otras palabras, él está provocando un embarazo por no llevar condón posiblemente. Y está en contra del aborto. O sea, ni siquiera es como para decir, como dije antes, de que la chica está diciendo Ah sí, yo también quiero tener un hijo contigo. No, lo está haciendo sin el consentimiento de la bata. En otras palabras, todo está mal acá. Todo esto es asqueroso, es horrible. De acá es cuando digo, ¿a quién le estamos dando verdadera fama? ¿Quién es acá realmente el buen influencer? ¿Y quién es el mal influencer aquí? Todo está mal acá. Hay influencers que de verdad informan bien, como dije en un video anterior. Hay influencers que son una maravilla. Que informan cosas increíbles. O que te entretienen de una manera muy sana. Y no digo de que sano no sea el humor negro. El humor negro medido en cierto nivel, está bien. Pero ya cuando es un insulto hacia otra sociedad o hacia otra persona, ya no es humor. Cuando esa persona se enoja, ya no es humor. ¿Ok? En este caso no es para ni siquiera decir que es humor negro, sino una declaración asquerosa. Es una aberración. No tengo de otra. Es una aberración. Un acto de crueldad. Perdón. Crueldad. Que hizo esa persona con varias otras personas. Como les dije, esa persona dijo que está en contra del aborto. Y básicamente esas fueron sus declaraciones ante esto. Por cierto, los videos son sacados de su Instagram. O no, perdón, de su TikTok. Me confundo un poco con esto. ¿Ok? ¿Qué opinas del aborto? Vale, se puede entender. Que la gente lo haga ilegal y a lo callao. Es decir, pues como el que comete un delito, pues bueno, pues lo hace. El nivel de hipocresía que puede llegar a tener una persona respecto a un tema es muy grande. Y como ya vieron en el video, el simple hecho de decir que está en contra del aborto no es el problema, sino las acciones que comete después de haber dado ese punto de vista respecto al tema. Aquí no estamos, por cierto, para hablar de mi posición en el aborto. Eso ya será en otro momento. Pero igualmente, el simple hecho de saber de que este vato al estar en contra del aborto hace esos actos de aberración, es asqueroso. Simplemente, es asqueroso. Y como se han debido dar cuenta igualmente en el clip en el que sale Mostopapi haciéndole la entrevista a Naim, se han debido dar cuenta que Mostopapi se ríe. Pero él ya aclaró un poco qué fue lo que pasó realmente con esa risa. Diciendo que era una risa nerviosa. Y es que, vamos a ver, voy a admitirlo yo misma. Yo estando en esa situación hubiera hecho lo mismo. Soy una persona que se pone muy nerviosa y con esos temas bien delicados, de ese estilo, y todavía con una declaración tan asquerosa. Yo normalmente hubiera reaccionado así. O sea, esa es mi posición. No sé si ustedes hubieran reaccionado de una manera diferente. Pero yo hubiera reaccionado, primero riéndome como él, y después hubiera empezado a putearlo hasta la muerte. De verdad, así lo digo, porque también soy una persona muy explosiva. Pero vamos a dejar que Mostopapi lo explique a sus palabras. ¿Y qué pasa? Los que me conocéis sabéis que yo normalmente no hablo de polémicas, de nada de eso. Yo paso. Pero después de todas las barbaridades que se han llegado a decir de mi persona, creo que es mi deber hablar de ello. Vale, lo primero quiero empezar por el vídeo que se ha estado compartiendo, que es un vídeo que dura 20 segundos y la entrevista entera dura 20 minutos. Pero vamos a empezar por ese vídeo que es el que supongo que habréis visto todos. En ese vídeo se puede ver que Naim dice una verdadera barbaridad y yo me río. Y mi risa se ha malinterpretado, porque en ningún momento yo me reiría de algo como eso. Así que si piensas que yo me he reído de lo que ha dicho Naim, lo siento, pero eso no ha sido así. Simplemente ha sido una reacción y una risa porque estaba flipando con lo que Naim me decía. Si puedes ver cualquier vídeo mío que tenga en mi canal, se han dicho barbaridades y muchas veces, muchísimas veces he reaccionado de la misma forma. Así que literalmente ha sido por eso y no por lo que él ha dicho. Ya que Mostopapi ya se explicó sobre esto, creo que no hay nada más que decir sobre en sí la polémica, ya que hablamos un poquito sobre mi opinión también respecto a esto, al mismo tiempo de cómo reaccionó Mostopapi tiempo después de esto, y de las acciones pasadas que cometió Naim. Pero hay un detalle más respecto al tema, y es que ese tema fue tan grande y tan fuerte de que llegó a oídos de la prensa, y la prensa empezó a hacer un montón de noticias revelando y desvelando cada una de las cosas que dijo este chico en la entrevista. Aquí les dejaré unas cuantas capturas de algunos periódicos de distintos países, ya que no solo fue del país en el que se originó todo esto, que si no me equivoco es España, así que no solo fue ahí, sino fue mundial esa noticia, y se hizo muy viral. Lamentablemente en mi país no se llegó a tocar, porque en mi país tocan mucho noticias muy locales, no son mucho de tocar cosas del exterior, así que yo no me enteré por mi país, yo me enteré más que nada por el video del chisme youtubero fresco, que va a dejar su canal acá arriba, porque a él le agradezco un montón de haber tocado el tema en cuanto salió, porque gracias a él me pude conocer el tema. De informarme, me informé por otros youtubers que también iré dejando sus videos por arriba. Y obviamente de Dallas, o sea, de Dallas, porque se han debido dar cuenta que ese video justo va después que el de Dallas, pero es que justamente cuando ya tuve la idea de grabarlo, justamente el mismo día en el que iba a grabar, o sea, hoy que es 15 de julio, a Dallas se le ocurrió subir también videos sobre esto, así que fue como un bonus para poder obtener información, en cierta parte. Pero bueno, no tengo nada más que decir sobre el tema, en sí... Ah, verdad, casi me olvidé un detalle. Resulta de que ahora también se está tramitando una denuncia por parte de un ministerio, si no me equivoco. En otras palabras, el tema ha llegado a ser muy fuerte. O sea, es demasiado fuerte todo lo que está pasando. Bueno, ahora sí, como estoy tocando un poquito más la parte de la conclusión, voy a decirlo. Conclusión, todo lo que está pasando aquí es horrible. Y como dijo Mostopapi al final de su video, no lo hagan. Más vale prevenir que lamentar. Y no estoy hablando de una vida, no estoy hablando de un hijo, no estoy hablando de un bebé. Estoy hablando más que nada de las enfermedades. Y que lamentablemente algunas enfermedades de transmisión sexual son muy silenciosas y uno no se da cuenta de que las tiene hasta que recién se hace un análisis y se da cuenta de que sí la tenía. Es algo muy grave, ya que el tener un hijo también es un dolor para algunas personas que deben estar en contra del aborto. Pero una cosa y la otra se pueden prevenir simplemente con usar condón. Y no puedes estarte lamentando después por haber tomado esa decisión. Y en otras palabras, por favor, tengan cuidado con lo que hacen. No queremos terminar mal en este mundo. Todos queremos que sea un mundo tranquilo, sin enfermedades, feliz, etc. Pero para lograr conseguir esto, tenemos que cuidarnos. Y más que nada, en este tiempo de pandemia, vamos a meter un poquito también al COVID. Porque el usar barbijo ayuda a que nosotros no podamos obtener el virus, o sea, COVID-19. Pero lamentablemente hay gente que no cumple esto y no se pone barbijo y termina siendo la que enferma. No voy a decir que es algo parecido a las enfermedades de transmisión sexual. Pero se podría decir que el nivel de transmisión es algo así. Lamentablemente el COVID no es como las enfermedades de transmisión sexual, ya que puedes salvarte del COVID yendo a, como se llama, el doctor y todo eso. Obviamente no todos los casos. Las personas de la tercera edad y las que tienen enfermedades de base se tienen que cuidar. No, mentira. Todos nos tenemos que cuidar. Pero lamentablemente las enfermedades de transmisión sexual, en cuanto la tienes, no puedes saber en qué momento la vas a tener, básicamente. Es todo muy grave acá y muy técnico y prefiero que ustedes traten de investigarlo por su cuenta. Y aquí yo no soy doctora ni mucho menos. Yo solo soy un informante acá sobre la polémica y ya. Igualmente les dejo, como siempre, la posibilidad de comentar en la caja de comentarios su opinión sobre este tema, alguna información que me haya saltado, cualquier cosita. Yo no opinaré el comentario. Como siempre digo, desde la base del respeto, como digo, yo soy solo un informante, doy mi opinión. Y nada más, yo no soy la persona que esté involucrada dentro de esta polémica, así que a mí no me insulten. Tengo una posición diferente a la de ustedes, pues qué bien que tengo una posición diferente. Pero no es motivo como para venir a pegarme. ¿Entienden? Entienden, súper. Pero bueno, no tengo nada más que decir sobre este tema, así que vamos con el dibujo. El dibujo que están viendo atrás, como dije, es de Letty y de Toretto, dos personajes que me encantan de Rápidos y Furiosos. Que si ustedes no se han visto las películas, hombre, se las recontra, recomiendo. Son una joya esas películas. O sea, uno piensa al inicio de que son solo carreras y ya, pero es que tiene mucha cosa más. Tiene mucha cosa más de fondo. Yo también pensaba que era solo de carreras. Hasta que me viajé a la 9. Que la 9, por cierto, me la vi en el cine y terminé llorando con una escena que me mató. Pero, no sé. Es demasiado buena. Me gusta mucho. Y ya espero que no tarde mucho en que salga la 10. Porque va a supuestamente salir una 10. Y espero que sea dentro de poco. O sea, no digo dentro de un mes. Obviamente eso es imposible. Pero espero que sea dentro de un año o dos. Sería muy bonito ver una secuela. Ya que es muy interesante la trama de Rápidos y Furiosos. Y me da mucha curiosidad en qué vaya a terminar toda esta historia tan increíble. Pero bueno. En sí, Leti y Toretto no son mis personajes favoritos. Los quiero mucho, pero no son mis favoritos. Tengo otro personaje que me encanta de Rápidos y Furiosos. Y tal vez más adelante lo dibujen en el canal. Porque estoy tratando de practicar un nuevo estilo de dibujo para poder aplicarlo a personas de la vida real. Y no me refiero a un realismo porque no me gusta el realismo. Sino me refiero a algo como el estilo de Shingeki no Kyojin. Que es un estilo que se puede adaptar a cualquier rostro. O sea, un estilo realista, animizado, algo así. Es muy interesante el estilo de Shingeki no Kyojin. Y es algo que estoy estudiando para poderlo implementar en mi estilo. Ya principalmente ya sean las cosas de la nariz, los ojos, etc. Ya que un estilo de dibujo se conforma a las cosas que te gustan. Y siento que Shingeki no Kyojin no está en mi estilo de dibujo. Y es algo que quiero implementar y a que me gusta mucho. Pero bueno, no me voy más por las ramas porque creo que eso era lo único que tenía que tocar del dibujo. Pero bueno, de verdad espero que les haya gustado mucho el video, que se hayan informado. Igualmente como dije, arriba les dejé algunas tarjetitas para que vean los videos de los otros youtubers, de Dalas, de bla bla bla. Para que también ustedes vayan a ver. Y bueno, también ellos no tengan apoyo porque yo no soy la única youtuber de crítica aquí. Si no somos muchos más. So, eso. Síganme en Twitch, que lo tienen acá en pantalla. Hace poco he vuelto a ir alinear de este dibujo en Twitch, por cierto. Y fue muy divertido estar un rato en Twitch. Hablamos un rato de cosas random y eso. Trataré de estar más pendiente de esa red social. Ya que yo normalmente no paso tiempo ahí por las tareas y eso. Pero intentaré estar más tiempo. También pueden seguirme en mis otras redes sociales. Instagram, TikTok y DeviantArt. Que en Instagram es donde estoy más activa y subo cositas random de vez en cuando. Ahora ya no subo tantos memes ni tantas publicaciones. Porque por culpa de eso te pueden dar shadowbomb por poner mucho spam. Así que ya no hago mucho de eso. Pero sí les informo un poco de mi vida, etc. Igualmente es el lugar en donde estoy más activa. Así que yo les pongo todos los mensajes. Así que eso no se tienen que preocupar. Después está TikTok. En donde no estoy activa, no subo videos ahí. Pero el día en el que aprenda a hacer TikTok. Deberían de estar ahí siguiéndome para ser los primeros en ver mi vuelta a ese lugar. Y también está DeviantArt. Que es una plataforma en la que tú puedes descargar los dibujos. Puedes ver dibujos. Es una plataforma de dibujo. Y bueno, ahí subiré este dibujo en alta calidad. Para que ustedes lo puedan descargar y ponérselo de foto de perfil o de fondo de pantalla. Como tiene mi firma, no me preocupo de nada. Bueno, también me pueden seguir en Artfall. Que Artfall es una plataforma para que ustedes puedan ir a chosmear dibujantes. Básicamente es una plataforma para dibujantes. Tienen una sección en la que pueden ver distintos challenges. Ya sea en Draw, Design, Your Style u otro tipo de cosas. Al mismo tiempo que pueden también subir sus comisiones. Pueden poner un montón de cosas. Pueden ir a esa aplicación e investigar todo lo que quieran de ahí. Porque es una aplicación muy extensa y muy grande. Es muy bonita. Y todavía es en desarrollo. Así que van a ir implementando nuevas cositas. Y seguro en el futuro. Pero bueno. No tengo nada más que decir sobre el tema. Sí, no tengo nada más que decir. Eso nomás. Bueno. Igualmente vuelvo a recalcar. Por favor, cuiden. Si es que están en esto de las relaciones sexuales. Por lo menos yo nunca he tenido una. Así que yo no puedo hablar de este tipo de experiencias. Pero si es que ustedes están dentro de una de esas relaciones sexuales. Cuídense, de verdad. No sé cómo se sentirá el estar dentro de estas cosas. Pero no quiero estar dentro de esos problemas, de verdad. Y no quiero que tampoco ninguno de ustedes esté dentro. Así que, de verdad. Cuídense. ¿Cómo se llama? Tomen agua. Y siempre háganse las pruebas de transmisión sexual. Para que ustedes también estén seguros de que no tienen nada. Y eso, básicamente. Cuídense mucho de verdad, chicos. Y no hagan que este tipo de personas tan asquerosas se hagan populares. Porque si no, la información que es mala se difunde. Y todo termina mal. Acá, básicamente. Pero bueno. No tengo nada más que decir. So, yo me voy. Me despido. Me meto a mi latita de jugo. Y me voy volando por la galaxia. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Ya sabes si será la siguiente semana. No voy a faltar. Y el siguiente video, por cierto, será muy especial. No les voy a dar spoilers. Solo diré que será muy especial. Así que, espérenlo con ansias. Bye, bye. 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 ¡Suscríbete!